¡Cumbia! ¡Nuestra saludos, guayos! ¡Vamos a la... ¡Fantoche! ¡Así! ¡Maraviréna, Zodidera! ¡Brenda TV! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Fantoche! ¡Y punto de Zodidera TV! ¡Fantoche! ¡Venga el sabor! ¡Valzónpita! ¡Valzónpita! ¡Y producciones cotorrisos! ¡Valzónpita! ¡Evora de dicen y con mucha razón! ¡Sabor! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Cumbia! ¡Valzónpita! ¡Huesos guayos en las barbadas de vidrio! ¡Fantoche! ¡Fantoche! ¡Cómo dice? ¡Y preservaste! ¡Fantoche! ¡Vamos al saludo a Proyecto Bey! Y de la cumbia vamos a ¡Fantoche! ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Fantoche! ¡Vamos al sabor! ¡Vamos a la ¡Fantoche! ¡Así es! ¡Fantoche! Así se llama ¡Vamos al saludo a su unido astro! ¡Vamos al saludo a su unido astro! ¡Vamos! 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 ¡Fantoche! ¡Vamos al saludo a su unido astro! ¡Vamos! ¡Vamos a la ¡Vamos! Pancoche Pancoche Latina en Sonia, la veda de Zaragoza Pancoche Digo Láser, mi copa de piño y de mozo Pancoche Pólvora, pólvora, pólvora Así Pancoche Y producción es Gaby Pancoche Abrazo El grupo de soñados Pancoche Pólvora 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 Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV